hola bodyfeasers aquí carlos mendoza en el vídeo de esta noche el vivo de esta noche vamos a hablar sobre si el cuerpo se gasta la pregunta del cuerpo se gasta bueno ahora vamos a develar el misterio primero díganme si me ven bien si me escuchan bien perfecto el tema es simple la pregunta es el cuerpo se gasta o sea se supone que todo lo que estemos usando todo lo que tenga un todo elemento tiene un proceso un periodo de senesencia de envejecimiento de hecho se fabrican cosas ya con una senesencia pactada en un refrigerador este un auto se sabe que dura tanto tiempo antes antes era como que eran más ingenuo la gente y fabricaban cosas para que fueran eternas habían autos que duraban años eran hierro era una cosa fuerte los motores todo ahora se hace todo para que a una cantidad de tiempo ya se rompa los microondas tienen un periodo de un proceso de cantidad de uso y se unas horas de uso y se van a romper pero es una cuestión de política económica o sea tiene que haber un cambio un movimiento de todo esto el cuerpo digamos el ser humano cuando fue creado y también vino con un proceso de un periodo de senesencia de caducidad que fue variando a través de los millones de años y después a través de los hilos y ahora a través prácticamente cada vez es más rápido el proceso de atrasar ese 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 esa senesencia antiguamente una persona antigüedad es 25 30 años era un viejo era un viejo eran había los longevos de 80 años de 90 años eran excepciones excepciones la vida media de una persona en la edad media eran 40 años sí aparte la calidad de vida la calidad de vida dicen que una persona de clase media de ahora vive mejor que el mejor de los reyes de esa época cierto por la calidad de vida que tenía partamos del agua corriente bueno pero no me quiero ir de tema el cuerpo se va se gasta en la medida que nos movemos que hacemos cosas en este gesto que yo estoy haciendo ahora imagínense estoy moviendo las manos estoy moviendo esta articulación teóricamente esta articulación si fuera robótica si fuera de material de elementos no es cierto cualquier tipo de material puedo decir sin a los 70 mil movimientos al millón de movimientos va a empezar a producir desgaste y se va y se va a romper o sea esto va a durar digamos si tiene un millón de movimientos tantos años el hombro si tiene tanto movimiento al millón de movimientos ya se va a romper perfecto el ser humano tiene la ventaja que es biológico es un ser biológico sea nuestro cuerpo continuamente está está moviéndose continuamente están cambiando las células ahora todas las células de mi cuerpo están cambiando las de ustedes también lo que no cambia por ejemplo es una silla material de una silla no va a cambiar o sea si yo me siento así ya empiezo a mover a mover a mover a mover si hay un movimiento que se va a ir aflojando y si hay un momento se va a romper el cuerpo aunque lo use mal aunque lo use mal se va a ir desgastando se va a ir rayando por supuesto porque estoy usando mal las articulaciones están trabajando mal pero si comienzo a utilizarlo bien como corresponde la articulación en la posición todas las vértebras todo como corresponde eso que se ha ido usando mal que ha generado desgaste algún tipo de artrosis algún tipo de inflamación de tejido como en un tejido que todo el cuerpo se sigue cambiando se sigue digamos variando todas todas las células van creciendo de nuevo y de un momento que es eso que estaba lastimándose si lo sacamos del proceso de donde se producí esa lastimadura si lo sacamos de esos de esos ejes de movimiento que lo rompían comienza a regenerarse una silla digamos que la voy rayando la voy raspando se raya el material y se rompió ya quedó rayado yo tengo un ligamento un tendón que lo voy rayando me duele el hombro me duele tal lado porque voy así lo voy rayando de pronto lo empiezo a trabajar bien lo acomodo lo muevo bien sigue regenerándose esas células no es así ya no es un tejido muerto un tejido vivo y esas células vienen al cambio y comienzan a regenerar el tejido bien con el adn de la funcionalidad si es un ligamento si es un tendón si es músculo lo que sea se va regenerando y comienza a tener una buena función o sea el cuerpo siempre se desgasta siempre se desgasta pero que se desgaste y genere lesiones es un tema que lo podemos controlar que lo podemos revertir y es más si yo lo voy trabajando correctamente el cuerpo no sólo que no se va a desgastar digamos en el sentido de la palabra de destruir cierto no sólo no se va a destruir el cuerpo sino que va a mejorar a cualquier edad se puede mejorar el cuerpo tenemos que acomodar los ejes de equilibrio como de las articulaciones para que trabajen en un buen este digamos con buenos ejes de movimiento entonces no haber ningún tipo de lección si encima lo fortalecemos y lo utilizamos y va a andar fantástico en la medida que lo dejemos de utilizar comienza a deteriorarse pero en realidad nosotros hablamos de deterioro en lo que ocurre es que el cuerpo siempre va de lo que busquemos nosotros va a buscar la excelencia o sea si yo quiero empezar a correr el cuerpo solo se va a ir adaptando y cada vez voy a correr más más distancia más rápido más potente lo voy lo voy lo voy lo voy lo voy a hacer si yo dejo de entrenar dejo de correr me quedo sentado y me quedo como el tema de la pandemia tres meses sentado el cuerpo va a buscar la excelencia o sea si el cuerpo ve que lo que yo quiero es quedarme quieto y generar tejido graso y relajar la musculatura y disminuyéndola el cuerpo lo va a hacer perfecto en tres meses voy a perder el 30% de la masa muscular voy a generar un alto porcentaje de grasa me voy a debilitar el cuerpo va a hacer lo que yo le indique que quiere hacer que quiero hacer me quiero abandonar el cuerpo me va a acompañar en ese abandono quiero mejorar el cuerpo me va a acompañar en esa mejoría o sea siempre va a variar y va a variar en la medida lo que queramos queramos hacer digamos yo quiero trabajar en velocidad y va a generar dentro de los tipos de fibra y características que yo tenga para generar esa velocidad va a trabajar en músculo digamos fibroso que tenga potencia para que genere esa velocidad bueno la potencia velocidad más fuerza estamos hablando de velocidad pura pero es para que me mueva más rápido pero aparte para que yo me mueva más rápido hablemos de correr pero hablemos también en la velocidad gestual cotidiana yo me estoy moviendo voy a tomar un vaso voy a hacer esto voy a tomar el ordenador si yo lo hago lentamente con parsimonia pausadamente la coordinación mis neuronas todo se van a adaptar a ese movimiento lento si yo lo hago rápido en algún momento me equivoco puedo tropezar un poquito pero enseguida voy a ir calibrando todo visualmente neurológicamente la neuropropropioselección también se va activando muchísimo y cada vez voy a tener movimientos más finos y más exactos entonces voy mejorando en eso y me voy moviendo rápido entonces estoy hablando de una velocidad máxima controlada en movimientos cotidianos hay gente que se levanta de una silla se levanta lento se acomoda sale va a buscar algo vuelve o cierra un libro no, si buscamos velocidad en todos esos movimientos al principio se van a notar torpes pero después van a notarse muy ágiles y para que no generemos lesiones la posición siempre es la correcta en todos los videos que hemos ido preparando a lo largo de este año van a observar que hay cómo utilizar correctamente el cuerpo cómo no generar lesiones cómo corregir problemas o variantes que tengamos que generen dolores todo eso hay videos ya que hemos hecho y presentado para ustedes entonces si hacemos todo correctamente y nos movemos a otro ritmo un poquito más intenso cada vez vamos a estar mejor cada vez vamos a estar mejor el cuerpo se va a desgastar en la medida que utilicemos digamos si yo lo utilizo correctamente si hay un desgaste pero de hecho de hecho el trabajo de fuerza se produce y el desarrollo muscular por ruptura de fibras musculares cuando yo hago un esfuerzo con sobrecarga hay rupturas de unas bolsitas pequeñitas que hay dentro de los están los sarcómeros están las actinas no sé unas bandas que se mueven que hacen que los músculos trabajen que se haga la contracción y la reacción y hay ruptura en todo eso y después se regenera ese tejido y se fortalece o sea que hay un desgaste pero después hay una recuperación pero que ocurre si yo a ese desgaste no le doy tiempo a que se recupere comienzo a producir inflamaciones en los músculos en la articulación en todo veamos por ejemplo subo una escalera corriendo o voy corriendo llego a la playa corrí vuelvo lo hice a la mañana lo vuelvo a hacer a la tarde perfecto lo vuelvo a hacer otro día a la mañana lo vuelvo a hacer a la tarde estamos hablando de mucha escalera playa correr venir hay un momento y los músculos que me amortivan cuando voy bajando esa escalera que trabajan bien al principio ya están cansados entonces ya no voy a hacer un paso suave digamos acolchonado que es una cosa que amortiguada ya directamente voy a estar cansado y voy a ir golpeando las articulaciones y ahí comienzo a hacer lesiones ahí donde el cuerpo se desgasta pero no en el buen sentido que necesitamos que se desgaste para generar mayores digamos mayor rendimiento se va a desgastar para generar lesiones el cuerpo se desgasta pero tenemos que ver nosotros cómo queremos que se desgaste en el buen sentido para después generar más masa muscular fortalecer más las articulaciones y fortalecer más los tendones o que se desgaste porque yo lo estoy utilizando mal que cada vez puede levantar menos el brazo porque se me ha desgastado porque se me ha lastimado y voy perdiendo funciones y dando un hándicap en todos mis movimientos bueno les quiero saludar aquí a Silvia Rodríguez Pablo Saki Silvia de Barcelona Pablo de California Martín Lloret Grace Winger feliz 2021 gracias ya vamos a hablar de 2020 2021 Agustín González saludo de Argentina María Eugenia de Argentina Nora Fernández buenas noches Nora de Barcelona Clamba Clavijo saludos Clamba cómo estás espero que esté bien del hombro ya vamos a hablar del tema del 2020 2021 que trae aparejado mucho de todo lo que estamos hablando el sillón que tuvo protagonismo en el principio de esta pandemia logró que adaptáramos el cuerpo al sillón entonces de pronto me pongo un sillón súper cómodo me estoy relajado estoy horrible salgan del sillón el sillón los mata sienten en una silla incómoda estén incómodos agredan el cuerpo si yo estoy en una silla puedo estar soportando un rato estoy ahí veo una película que sea en la silla de pronto no estoy tan cómodo me levanto o algo siento de nuevo en el sillón me quedo y me quedo de pronto terminó la película vino otra o vino una propaganda veo Netflix esto lo otro y me quedo horas horas estoy cómodo y emotivo todos los músculos se están relajando perdemos el milímetro de masa muscular que se pierde cuando estamos sin hacer actividad relajado que es lo que se pierde cuando hola Enrique buenas noches gracias por estar con nosotros todo eso que se pierde que dijimos cuando dormimos que perdemos un milímetro de masa muscular cuando despertamos lo empezamos a generar con los movimientos que hacemos pero todo eso se pierde en el sillón fue la pandemia lo que le dio protagonismo al sillón y es lo que decíamos el cuerpo se desgasta sin hacer nada y se desgasta mal estoy perdiendo funciones hay que activar el cuerpo es movimiento de hecho tenemos el endoesqueleto el esqueleto por dentro y después por afuera somos todos músculos y esos músculos tienen que estar marcados tienen que estar desarrollados no por una cuestión estética por una cuestión funcional si yo tengo buena masa muscular tengo protegido todos los canales nerviosos estoy con el tema vascular bien activado todo bien oxigenado es todo por el movimiento por los músculos que tengo hay que trabajar hay que entrenar no para ser más lindo sino para tener mejor calidad de vida es necesaria la fuerza pero aparte es necesaria tener una buena que esa fuerza se maneje en una estructura ósea correcta cuando salimos de lo correcto comenzamos a hacer daño bueno lo que queríamos hablar estos son dijimos que los miércoles íbamos a ser un poquito más comprimido yo no sé si tienen alguna pregunta a ver aquí me pregunta Pablo es decir que si uso mal mal el cuerpo se gasta menos el sillón es el mejor amigo del hombre sí el sillón es el mejor amigo del hombre pero puede creer discordia el sillón este sí es fantástico los sillones son fantásticos de hecho los romanos hasta comían acostados estaban ahí lo pasaron muy bien pero creo que no solo por el sillón pero el sillón me relajo tanto estoy tan cómodo o sea que de pronto si me acuesto en el suelo en algún momento los puntos de presión me van a molestar voy a cambiar la posición el sillón lo han hecho para que sea vendible para que sea comercial de una forma que me acomodo perfecto bueno esa comodidad es lo que nos está matando y sí mientras más sucio el cuerpo menos se desgaste en el mal sentido va a haber un desgaste una ruptura un movimiento una inflamación de tendones de músculos de todo pero que con la recuperación con el descanso se recuperan se desarrollan y cada vez voy a tener más rendimiento cada vez voy a ser mejor si salgo a caminar cada vez voy a caminar más distancia cada vez voy a poder caminar más rápido si hago un trabajito de fuerza de pronto pongámosle algo sencillo voy a a lavar un plato lavo un plato hay una cantidad de músculos que trabajan en eso ¿sí? en ese gesto si yo les lavo 500 platos voy a tener una cantidad de músculos desarrollados mucho más para esos 500 platos que no van a ser los mismos músculos que voy a utilizar de pronto si estoy manejando poniendo una caja arriba de otra son otros grupos musculares por eso es importante la diversidad de movimientos el cuerpo está tan bien diseñado que por ejemplo si yo hago un ejercicio con la mano levanto el brazo con la mano así trabaja una cantidad de músculo si pongo la mano de esta forma trabaja otra cantidad de músculo si pongo observa lo que pasó en el hombro si pongo la mano en esta posición trabaja otra cantidad de músculo y cada por ejemplo ahí trabaja un grupo muscular ahí trabaja otro ahí trabaja otro ahí trabaja otro o sea está muy diseñado por milímetro y un poquito menos todavía hay músculo para cada movimiento hay veces acá Nora me pregunta el bendito sillón y Pablo dice muy bueno lo de los romanos pero a Pablo lo que le gustó es el romano no es lo del sillón sino lo otro que comente Raquel Vázquez hola Raquel desde Buenos Aires un gusto que estés con nosotros gracias por acompañarnos lo que decíamos que cada movimiento que tenemos la diversidad de movimientos que tenemos es porque trabajan distintas fibras musculares si yo levanto el hombro así perfecto trabajo una cantidad de fibra de trapezo pues si yo lo levanto llevándolo para atrás trabajo totalmente diferente la cantidad de fibra que trabajan y hay gente que tiene un hombro más levantado o de pronto tengo más desarrollado una parte que otra es porque la actividad que hago a diario genera ese grupo muscular por eso es importante cuando terminamos una actividad o a la noche o incluso cuando nos despertamos a la mañana cuando nos levantamos hacer estiramiento porque durante el día hemos hecho el gesto el trabajo cotidiano que es lo que hacemos siempre depende de cada actividad de cada persona el que está en el ordenador el que está atendiendo algo pero son gestos que lo va a hacer durante 8 horas y eso genera un digamos desarrollo de un grupo muscular retracción de otro grupo muscular y debilitamiento de otro grupo muscular cualquier actividad va a pasar eso por eso es que se hace diversidad de movimientos ¿qué pasa? cuando yo termino esa actividad tengo que estirarme que se llama la higiene postural yo tengo que estirar para un lado para el otro relajar toda la musculatura entonces todos esos músculos se estaban retrayendo que pueden generarme algún tipo de vicio en un futuro ya están liberados y vuelvo a la posición anatómica funcional correcta mía o sea la estructura del ser humano si no de pronto por ahí voy con el hombro aquí o voy con la cabeza con las cervicales retraídas ¿sí? entre otras cosas que pueden llegar a pasar cuando hago malos movimientos cuando estamos durmiendo generalmente se producen retracción en las cervicales porque en los paravertebrales se retraen en las lumbares se retraen y en los isquios o sea prácticamente todas las curvas se incrementan ¿sí? pero como no nos doblamos completamente se genera tensión por eso es que a la mañana me cuesta levantarme arranco son dos o tres pasos quedamos muy incómodos porque se han producido retracción entonces conviene en algún momento hacer un poquito de trabajo de fuerza que hemos hecho videos también sobre eso y conviene hacer un estiramiento muy suave no hace falta que lleguemos a pasar con la mano los pies ni que hagamos un giro tremendo ¿no es cierto? una rotación de cadera estiramiento muy suave que se sienta que se va relajando la articulación y se me va liberando eso la mañana y lo otro después de trabajar y me van a decir sí pero estamos todo el tiempo pensando pensando en el cuerpo sí porque el cuerpo lo estás usando todo el tiempo y el cuerpo lo vas a usar durante toda tu vida entonces tenemos que hacer el mantenimiento el auto lo usamos algunas horas durante el día a veces pasan días que no lo usamos sin embargo lo lavamos lo llevamos al mecánico le hacemos los serviles el mantenimiento todo lo usamos un ratito de vez en cuando estamos 10 horas en el auto bueno salvo que seamos viajantes otra cosa pero me refiero que algo que lo usamos en forma esporádica un plato lo terminé de usar lo lavo cualquier herramienta que utiliza el ordenador dentro de un rato lo van a tener que cargar le van a tener que enchufar para que se cargue la batería o sea todo necesita un mantenimiento el cuerpo también lo que pasa que es tan generosa la naturaleza que nos permite pasar por la vida posiblemente sin hacerle ningún tipo de mantenimiento y se ve se nota la gente que ha pasado por la vida sin hacer ningún tipo de mantenimiento lo normal lo correcto lo correcto sería que todo el mundo tuviera buenos pectorales abdominales marcados buenos brazos los hombros bien desarrollados un cuello fuerte eso sería lo correcto lo normal es que no es así lo que ocurre que de pronto hacemos deporte hacemos actividad física hasta una edad después ya empiezo con el trabajo con el estudio con la responsabilidad un montón de cosas y tengo tiempo posiblemente para ir un ratito al gimnasio una hora al gimnasio el cuerpo lo tengo que trabajar mucho tiempo una hora no me alcanza de pronto si hago un esfuerzo muy fuerte una horita puede ser pero continuamente hay que estar trabajando si me sigo porque yo me siento me tengo que sentir de una forma correcta estoy trabajando el cuerpo camino tengo que caminar de una forma correcta que lo hemos dicho en videos también estoy trabajando bueno no es que voy a estar todo el día con una pesa pero todos los movimientos que hagamos si lo hacemos de una forma correcta estamos entrenando el cuerpo tenemos que tener conciencia del cuerpo lo bueno es que cuando no tenemos conciencia del cuerpo es porque está todo bien yo por ejemplo ustedes no se acuerdan del dedo meñique de la mano porque no les duele no nos molesta nada entonces no tenemos conciencia del cuerpo si se golpean el dedo meñique le pegan un martillazo o se quemaran por ejemplo algún tipo por ejemplo comen algo caliente y se queman uy me quemé el palada me voy a acordar del palada pero normalmente no tenemos ni idea de que existe el palada no tenemos ni idea de que existe el dedo meñique es algo que lo utilicemos o que esté lastimado ¿sí? entonces depende totalmente de cómo cómo estemos utilizando el cuerpo que digamos respuesta tenemos sensores que hacen movimiento y sensores que reciben información el cuerpo continuamente está en información de todas las partes nada más que si no son de algún tipo de agresión nada por ejemplo ahora ustedes están sentados si se ponen a pensar van a sentir que están con las piernas y la cadera apoyadas en la silla tengan un poquito de atención y van a notar la presión de los muslos y la cadera los glúteos en la silla si están apoyados van a notar que está la espalda apoyada pero si yo no se los decía no se dan cuenta de eso porque no era algo agresivo entonces no son conscientes de pronto si están cuatro horas sentados después me va a doler todo ¿y por qué? y bueno porque estuviste sentado cuatro horas cuando te querés mover ya el cuerpo se adaptó a estar sentado me cuesta caminar no es que en realidad ¡uh! qué mal que estoy me costó caminar qué mal que va mi cuerpo tu cuerpo va fantástico porque se adaptó a estar sentado si de pronto no estás cuatro horas sentado tres horas sentado una hora sentado continuo y me muevo me levanto me siento entonces no le damos la opción de adaptarse totalmente a una situación que esa situación se redunda retracción de isquio porque las piernas están dobladas retracción de la parte ventral de los cuádriceps porque estoy sentado en 90 grados entonces cuando quiero moverme todo eso me tira me molesta estoy incómodo me cuesta ponerme de pie me cuesta caminar porque se ha desgastado se ha desgastado pero no de una forma correcta entonces continuamente hay que estar haciendo higiene postural continuamente hay que estar prestando atención a las señales no nos vamos a volver locos y ser más papistas que el papa decir todo el día si estoy sentado en una conferencia en un aula voy a levantarme y poder hacer flexiones de brazos no, no, no pero ser consciente de que es lo que va a ocurrir cuando me levanto dentro de una hora y por qué va a ocurrir cuando me levanto de esa silla entonces tomar los recaudos girarme me levanto me acomodo y salgo bien hay una descarga una cuestión emotiva por ejemplo si yo estoy sentado tres horas en una conferencia pongámosle y aparece un león voy a pegar un salto un sprint y ya estoy en la entrada porque hubo una descarga de adrenalina que inhibió un montón de cosas que me podrían haber impedido ese gesto y me lo permitió hacer una cuestión de supervivencia pero si no en una situación normal se van a levantar observen ustedes cuando se levantan en el cine me levanto nadie sale del cine y sale rápido me levanto me acomodo y salgo de un teatro de lo que sea cuando están mucho tiempo sentados es porque se tienen que calibrar de nuevo para la situación de lo que quieren hacer pero más o menos este es el tema superficialmente de lo que queríamos hablar hoy que era el cuerpo se desgasta resumiendo se desgasta siempre y que se desgaste bien para generar mejor este proceso digamos de recuperación y desarrollo es interesante cuando se desgasta mal genera lesiones y eso me va inhibiendo me quita el movimiento de los brazos me quita el movimiento de las piernas corro menos corro mal camino mal luego seguir moviendo los brazos las piernas todo pero con limitaciones y de pronto con suplencia entonces el cuerpo se desgasta depende de nosotros de que se desgaste bien y eso es con la correcta postura con los correctos movimientos y el correcto uso de todas las articulaciones hay una serie de videos que se llama Conoce Tu Cuerpo que en esos videos indicamos cómo utilizar cómo girar la cabeza porque hay limitaciones cómo mover los brazos cómo mover las piernas cómo caminar que parece una tontería pero tuvimos que enseñar cómo caminar esos videos están allí bueno aquí con el equipo de Body Fixer queremos lo escribí porque si me sacan del tema mío que es entrenamiento ya me pierdo entonces lo que queremos hacer en la despedida agradecer a todos los que nos han acompañado durante este año todos los que han colaborado con nosotros con el canal los que han colaborado para hacer los videos los videos los videos de ejercicios los videos de entrenamiento todos los que han aceptado hacer las entrevistas con nosotros para nutrir el canal de YouTube de Semi Body Fixer queremos agradecer a todas esas personas todas las personas que tuvieron la paciencia para estar todos los miércoles con nosotros todos los que se han suscrito todos los que ven nuestros videos queremos agradecer a todas esas personas que nos han acompañado y esperamos que les hayamos sido útil de alguna forma bueno también los que colaboraron con las encuestas que hacemos a los sponsors bueno y vamos a arrancar el 2021 con un descuento no es un regalito un descuento de un 50% en el análisis estructural si no lo has hecho te conviene interesante hacerlo de hecho estamos hablando con entrenadores de diferentes actividades y llegan a la conclusión de que el análisis estructural tiene que hacer eso no puede hacer ninguna actividad sin tener un análisis estructural hecho sin saber cómo es tu cuerpo y qué ventajas tenemos qué handicap estamos dando ya sea por una rotación por los hombros por las piernas rodillas más desarrollo muscular de un lado que de otro estamos dando ventajas entonces con el análisis estructural se determina eso y hemos llegado a la conclusión bueno nosotros hace mucho de hecho notábamos que hacía falta algo más para entrenar y el análisis estructural y los entrenadores ya se están dando cuenta de que sí que si no tenés un análisis estructural cuesta mucho o sea das ventajas cuando haces a la hora de hacer deporte bueno le queríamos regalar ahora en el 2021 el mes de enero tenemos el análisis estructural del 50% o sea si no lo has hecho y te interesa lo podemos hacer el 2020 fue un año que nos golpeó bastante yo creo que el año no tiene que ver las situaciones que se generaron son las que le pusimos nombre número 2020 pero el cómo los problemas que aparecieron cómo los fuimos gestionando que el mundo está cambiando y todavía no nos hemos adaptado ni en un momento no nos dábamos cuenta que el mundo estaba cambiando ahora ya sí somos conscientes sí está cambiando cambiando muchísimo de hecho uno de los cambios es que la informática nos salvó esta situación por eso estamos haciendo muchos entrenamientos online en toda parte del mundo tanto de entrenamiento físico como de recuperación y eso antes no era posible no era ni tenido en cuenta un entrenamiento online y bueno ahora es la estrella digamos de la situación esta el entrenamiento online todo se está manejando online bueno la preparación física y el tema de recuperación también se está haciendo nosotros veníamos con una experiencia previa porque veníamos haciendo los entrenamientos tanto de recuperación como de preparación física entonces nos agarró toda esta situación rodado ya y lo pudimos hacer correctamente pero bueno el mundo va a tener que manejarse así yo creo que vamos a una serie de cambios cada vez más dinámico más rápido y si no abrimos la mente y no nos sacamos el hombre del siglo pasado que todavía lo tenemos bien puesto si no nos sacudimos y nos hacemos una mente más dinámica vamos a tener problemas tenemos que tener mucha flexibilidad mental mucha amplitud de criterio mucha humildad para reconocer toda la falencia que tenemos para afrontar los tiempos que se están viniendo que son yo creo que son hermosos son hermosos pero son muy dinámicos y se nos abre una cantidad de de oportunidades y puertas impresionantes porque nos están sacando de la rutina que teníamos nos habíamos acomodado muy bien bueno todo este sacudón que viene es como levantarse del sillón y ponerse pila nueva y arrancar y buscar todas las opciones nuevas siempre van a siempre va a haber opciones lo que pasa es que tenemos que analizar ninguna opción va a venir servida en entrenamiento que hacemos nosotros vengo con un problema a ver que de libro no no nada es de libro porque cada persona es diferente bueno cada situación de la que se viene en el 2021 van a ser diferentes y yo espero que todos sepan resolver todos esos problemas que se van a venir que en realidad son le vamos a encontrar la solución y son cosas que nos van a hacer crecer muchísimo nos van a hacer crecer muchísimo y si lo resolvemos satisfactoriamente vamos a ser felices porque no hay nada más lindo que resolver un problema ¿sí? bueno aquí me pregunta Mariana muchas gracias por todo tus explicaciones de este año feliz 2021 bueno acá me va a hacer otra pregunta más recuerden lo que le hemos dicho de la análisis estructural bueno y les repito el agradecimiento a todos ustedes y estoy esperando una pregunta que me están haciendo aquí bueno lo de Mariana sí es válido que nos saludemos bueno el 2021 ya les digo yo lo estoy esperando muy contento no tanto porque odio el 2020 por las situaciones que se generaron que no odio el número sino como gestionamos las cosas sino porque yo creo que nos estamos preparando para ese cambio del mundo Pablo me dice excelente palabra lo mejor para el mejor profe bueno gracias Pablo pero espero que te refieras a mí aquí me están haciendo otra pregunta vamos a ver bueno estamos siempre vamos a arrancar de nuevo el 2021 y espero contar con toda la presencia la presencia de todos ustedes y que sigamos siendo útiles pero todavía no me voy estoy esperando una pregunta aquí ahora viene aquí viene la pregunta Silvia Rodríguez felicidades por vuestro canal es muy interesante y necesario gracias Silvia bueno me gustó lo de interesante y necesario yo creo que la idea de todo todo el equipo este de Bodyficer es hacer algo que no que no esté digamos de pronto yo creo que cuando generamos algo nuevo generamos la necesidad ¿sí? entonces de pronto algo no está no se está no se está por ejemplo los análisis estructurales los sistemas de entrenamiento que proponemos nosotros en Bodyficer del sistema temporizado todo eso no estaba antes lo hemos ido haciendo y como que se ha ido generando la necesidad porque era algo nuevo y que daba resultado está dando resultado entonces es una nueva visión del tema del entrenamiento bueno pasa un poquito por allí Nora me decía feliz año nuevo gracias Nora Nora también es una persona que hace mucha actividad física y bueno es muy dinámica muy ágil y bueno es importante todo esto y Grace me dice palabras llenas de optimismo son realistas no son optimistas son palabras realistas si analizamos los los hechos si analizamos los hechos nos tiene que ir muy bien a todos tiene que ir muy bien a todos yo sé que hay gente que está con problemas laborales yo sé pasa que hay que reinventarse el trabajo que yo hacía no no está ahora no existe más de pronto me lo dinamitaron hay que buscar otras opciones que capacidades tengo cada persona tiene capacidades extraordinarias hay que buscarla y encontrarla de hecho bueno Eugenia me dice feliz año 2021 yo recuerdo cuando llego aquí a España tenía 50 años y empecé a hablar para buscar trabajo quería trabajar lo mío si era posible y me dice un gerente de una empresa me dice lo que pasa es que vos estás tratando de empezar aquí y tenés la misma edad mía que yo me estoy jubilando este año me jubilo 50 años hay un tipo de jubilación aquí en España que hace y yo le digo no sabes las ganas que tengo de empezar pero por curiosidad por ver cómo me va por ver todas las cosas que se pueden hacer yo venía de un país de un lugar donde me conocían tenía muchos años de experiencia entrenaba equipos de fútbol interesantes tenía tenía una contención digamos social aquí no la tuve al principio no estaba eso después las cosas y hay que hacerlas después van a aparecer más oportunidades y más cosas interesantes pero ya le digo todo este proceso de cambio es muy interesante lo tenemos que capitalizar de pronto el mundo venía medio chato medio amortiguado y medio acolchonado todo funcionaba bien bueno en algún momento hay que cambiar para que funcione mejor Enrique me dice feliz 2021 seguir con las clases esas clases excelentes gracias Enrique muchas gracias bueno gracias por los conceptos de clase excelente y de buen profe espero cubrir las expectativas me voy a despedir de ustedes hasta el 2021 que tengan un buen fin de año y un mejor principio ya les digo hay que arrancar fuerte con el 2021 este y no hay forma de que nos vaya mal a esta esta pandemia esta la vamos a pelear y la vamos a ganar la vamos a ganar bueno NIMSE con NIMSE tú eres tu propio gimnasio y el ejercicio es el alimento de los músculos nos vemos en el 2021